Juan Muñoz que no se puede mencionar en el canal de YouTube Ustedes saben los ñoños que es YouTube y realmente hubo que mutearla pero escuchen aquí, escuchen Tengo entendido tengo entendido que ustedes dos ya no están juntos es lo primero dos, tú no puedes imponerle a una persona que tiene libre abeldrío que porta una cédula, que se gobierna hacer cosas que vengan de tu propia personalidad porque ella tiene libre abeldrío ella tiene derecho a decidir dónde y cuándo con quien quiera irse, donde quiera irse ahora el punto está yo no vine a hablar específicamente de ustedes dos como persona yo vine a hablar del trauma que ustedes dos portan como persona hace unos días la negra fres me llamó y me dijo que se estaba alojando en un hotel con sus hijos porque no tenía donde quedarse ustedes saben por qué vino esto señores porque según tengo entendido su familia no quiere saber de Krillin los hermanos de Krillin no quieren que la mamá y fresca esté con Krillin porque Krillin es una persona que tiene un comportamiento demasiado agresivo y demasiado anormal también tengo entendido que la supuesta paliza que le dieron a Krillin que lo llevó a estar que lo llevó a estar intensivo tampoco fue por un supuesto problema de un señor en el barrio que pasó según me cuentan fueron supuestamente fueron los mismos hermanos de Krillin no sé si lo había dicho en un video anteriormente que le propinaron esa golpiza porque Krillin estaba demasiado insoportable y también porque los hermanos de la negra fres no quieren que Krillin esté con ella y hay esto esto no se queda ahí señores esto está mucho más para allá mucho más pero mucho más para allá entonces ¿qué pasa? yo me he puesto a pensar que este muchacho a lo cual se le ha dado como una cabida dentro de estos medios de entretenimiento demasiado fuerte y eso le puede traer un problema demasiado demasiado por encima al punto que pueda afectar su salud mental miren este muchacho es una persona que no le gusta trabajar es lo primero cree y entiende que es un personaje de las redes sociales que tiene que vivir de eso dos y tres es una persona que se vive el personaje tan real que él cree que él es de hierro que él es de tola y que a él nada le puede pasar escuche esto con atención pero yo quiero irme un poquito más profundo si ustedes se van a la Biblia señores lo que le está aconteciendo a Krillin no es nada más y nada menos que el resultado de lo que él mismo ha provocado por jugar con el Evangelio y ojo ojo con esto ojo con esto Dios quiera Dios quiera y ese muchacho en unos meses no quede loco oye dice la palabra de Dios en segunda de Salonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13 oye bien lo que dice por eso Dios le envía poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la injusticia oye oye esto en fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad a la verdad se deleitaron en la injusticia paso y me explico Krillin o Daniel como él se llame es una persona que conoció el evangelio y que conoció la sana doctrina entonces ligó una cosa con la otra y no supo lidiar entre lo que es un contenido y lo que es la realidad entonces ¿qué pasa? automáticamente Krillin se aparta y se vive el personaje le entra un espíritu de confusión de que él cree que él está bien bíblicamente él cree que él está haciendo la cosa bien pero lamentablemente se está dirigiendo por un camino que no es al tal punto que él está haciendo cosas para llamar la atención porque él cree que lo está haciendo súper bien y que a la gente le agrada eso lo que tú no entiendes Krillin es que tú tienes un espíritu de confusión adentro bíblicamente hablando tú tienes un espíritu de confusión que te hace entender a ti que lo que tú estás haciendo está bien y vas a fracasar la gente te ve a ti como un payaso la gente te ve a ti como una persona que no tiene validez que no tiene argumentos que no tiene una estabilidad emocional en la sociedad y en cualquier momento cuando tú quieres abrir los ojos el tiempo te va a pasar por encima y tú vas a quedar como uno más o como cualquier persona en el mundo yo te aconsejo lo mismo que te dije la otra vez trata de darte un tiempo en Dios reconciliarte volver a los pies de Cristo ¿entiendes? Volver tratar de reconciliarte y limpiarte un tiempo para que cuando tú vuelves entonces tú puedas dar lo mejor de ti te lo dije al principio cuando supuestamente tú te habías reconciliado pero veo que no ahora estás peor porque ahora estás amenazando le estás prohibiendo cosas a personas las que no debes mira tengo entendido que la razón por la que JR no te aceptó a ti en su canal nuevamente es porque supuestamente tú no tuviste el valor o la decencia de perdonar a tu madre que tienen problemas personales y voy a decir esto a título personal ¿qué espera usted de una persona que haya tenido problemas con su madre y que esta persona no tenga el valor ni la capacidad para perdonarla aún ella pidiéndole perdón y diciendo en las redes sociales o diciendo a través de un audio que él no le interesa perdonar a esa persona porque ellos la gente no sabe lo que él pasó en ese momento con esa persona lo primero es que si usted se convirtió usted debe de perdonar segundo tú tienes que trabajar en tu imagen Krilin tienes que trabajar en tu imagen ¿por qué? porque a ti cualquier persona que te vea en la calle no te da un voto de confianza ¿entiendes? no sé si tú te fijaste que cuando si tú te fijas que cuando tú eras cristiano que tú te vestías como los rabacucos y andabas metido en Dios tú tenías un brillo en Dios muy bonito tú tienes una gracia oye esto yo soy de los que pensaba que tú eras rabacucos pero con con un con un con una hora más diferente pero me he equivocado me he equivocado he escupido para arriba y la saliva me ha caído en la cara entonces vuelvo y te digo si tú te fijas te pones a analizar cuando tú estabas con el flow de los rabacucos que tú estabas de lleno metido en la iglesia a ti se te veía una gracia se te veía como una como una esencia y una hora muy linda hasta el brillo tú tenías hasta brillo tú te veías otro tipo de persona entonces ahora mismo lamentablemente tú estás en una condición que tú lo que parece es un cótomo tú pareces una persona que que tiene problemas de vicios que no quiero decirlo así señores porque yo miren créanme yo estoy tratando de cambiar todo este sistema de 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 contenido de mensaje y y esto no lo estoy haciendo de que para de que por chimene ni nada de eso yo estoy haciendo esto por la razón de que quiero que Crillin recapacite y ya hemos hablado con él de 20 mil maneras y él no entiende entiende entienden lo que lo que le estoy explicando ustedes me estén entendiendo lo que le estoy explicando hemos hablado con él de una y mil maneras y el muchacho no capta el muchacho no entiende entonces tú no eres quien Crillin para tú prohibirle a esa muchacha que vaya donde quiera ir tú no eres quien no lo eres entonces si tú estás poniendo tu huevo y tú te estás comportando de una manera que no se debe tú no puedes encaminar a otra persona que esté cerca de ti a hacer lo mismo entonces tú dices que quieres cambiar cuál es el dolor tuyo realmente cuál es tu dolor porque si ya la gente no quiere si ya nosotros no queremos acercarnos a ti ni queremos rocer contigo cuál es el dolor tuyo porque ahora tú te has mantenido ahora subiendo videos en las redes sociales con Juan Muñoz con JR que se yo que bájale oye descansa ya recógete tiene que recógete mi niño recógete escóndete agáchate tiene que agáchate te vas allá en un problema serio tú ahora mismo estás con siete demonios más o cuidado si son catorce padre en el nombre de Jesús mira Krilin mira Krilin por favor señor ilumínalo ten misericordia de él ten misericordia de Krilin papá va a caer un espíritu de lo que era sobre ti Krilin si no te orilla te vas allá en un problema no veo la necesidad no la veo no veo la necesidad realmente de tú ten esto mira por favor mira mira lo que tú tienes que hacer mira mira te reconcilia después que te reconcilia ¿verdad? o no fácil te afeita va y te afeita te reconcilia con Dios te mete en Dios unos cuantos días heavy para que te limpie para que te te desentoncique para que te salgan todos esos espíritus raros que tú tienes entonces poco a poco tú y mira predicando dando un buen testimonio que la gente sepa que tú cambiaste pero tú no quieres salir de las redes y eso te va a hacer más daño mi negro te va a hacer más daño entonces tiene problema en el barrio tiene problema con la familia tiene problema con la mujer y tiene problema con la familia de la mujer ¿qué comportamiento tú estás efectuando que te está llevando a esa situación? al punto de tener problema con tu mamá con la familia de tu mamá con la familia de tu esposa y en el barrio prácticamente nadie quiere saber de ti tú tienes Krilin que reconciliate volver a Dios y escondete hasta que el aura vuelva a ti y la gente te vea diferente mira yo te aseguro a ti Krilin que tú tú te afeitas te baña bien y oye tú vuelve a ser tú pero ahora mismo tú estás pasando por una situación que tú lo que tienes es que estás recogido en Dios señores ¿qué vamos a hacer con este muchacho? ¿qué es lo que vamos a hacer con este muchacho? explíqueme eso sin decirle que ahora él le está diciendo en las redes sociales que yo estoy lavando que yo me estoy juntando con gente que lavan o sea si tú si tú te pusieras a pensar el grado el grado de problema que que por de esa palabra tú ni mencionara eso tú ni hablara de eso que yo me estoy juntando con una gente que lavan qué sé yo qué qué sé yo cuándo Krilin tú no sabes lo que está hablando tú no sabes lo que está hablando cállate la boca que te vas a llenar un problema cállate la boca por favor deja de hablar cosas que no son deja de hablar de incoherencia que tú no sabes el proceso mío tú no sabes cómo yo como yo he tratado de limpiarme cómo yo he tratado de echar para arriba y cuando hablo de limpiarme hablo de salir de deuda de tener otro nivel eh eh otro nivel eh social tú no sabes cómo yo he joseado para yo tener lo que tengo y llegar a donde estoy deja de decir ciertas cosas que te llegan a la boca que te vas a llenar un problema oíte esto es Juan Muñoz Oficial TV activa la campanita Juan Muñoz de la entrevista que te vas a ir por favor Juan Muñoz ¡Gracias!